Bueno, en esta parte de la lección vais a descubrir una segunda herramienta esencial para desarrollaros como músicos. Trabajamos en la última lección con el metrónomo. Mi metrónomo se parece a un platillo volante. El vuestro será diferente. El metrónomo es absolutamente esencial, pero además de eso vamos a necesitar otra herramienta para trabajar la afinación. Creo que como estudiantes no deberíais usar solamente el metrónomo todos los días, sino que deberíais usar otra herramienta más. Esa herramienta es lo que llamamos pedales. Es un simple sonido grave. En realidad, he escogido el sonido del órgano porque es muy rico en armónicos. Nos ayuda más fácilmente a afinar una nota, pero escuchando como esa nota encaja. Podéis descargar estos pedales como mp3 desde dosread.net. Yo tengo los pedales grabados en un CD y aquí tengo un reproductor, pero soy consciente de que muy pronto los CDs estarán pasados, pero si tenéis un iPod, ponedlos en un iPod. Para trabajar con pedales podéis usar auriculares, pero os sugiero que os pongáis solo uno en una oreja y dejéis la otra libre. De esta forma podréis oír el pedal por una oreja, el instrumento por la otra y realizar ajustes. Bien, empecemos a trabajar con los pedales. Vamos a ver algunas formas de usar los pedales que podréis seguir usando a lo largo de vuestra carrera. Resulta de gran utilidad para mis estudiantes, para mí y seguro que también para vosotros. Obviamente, podéis usar los pedales para afinar un solo sonido. Por ejemplo, si practicamos ejercicios emitiendo y parando sonidos. Podemos poner el metrónomo. Por ejemplo, aquí tengo un Fa. Puedo probar a parar y emitir notas. ¡Ah! Este es un buen ejercicio para practicar el registro grave en el fagot, porque tendemos a quedarnos altos, pero si es otro asunto. Bien, podemos poner el pedal para lo que llamamos la tónica o el nombre de la nota, la primera nota de la escala o la de la armadura. Es un ejercicio muy útil. He seleccionado dos estudios para vosotros del método Rubank para mostraros cómo podemos usar los pedales y cómo me gustaría que los utilizaseis en vuestra práctica. Por ejemplo, en este primer estudio tenemos un acorde de si bemol mayor. Así que he puesto un pedal de si bemol, la tónica. El motivo por el que me gustan los pedales es que, mientras que un afinador tiene una aguja que se mueve, con la que hacemos ajustes en función de lo que vemos, con los pedales afinamos de oído. Al fin y al cabo, después de todo, es el oído lo que usamos cuando tocamos música y no nuestros ojos, para afinar. Así que esta es una gran manera de ganar destreza auditiva para tocar afinado. Esta vez voy a tocar de nuevo un si bemol. Voy a subir y bajar un poco la afinación. A ver si podéis escuchar cuando estoy afinado o desafinado. He empezado afinado, he subido un poco, he bajado otro poco y he vuelto a estar afinado. Una forma de saber si algo está desafinado es que se oye una oscilación y las notas parece que luchan. Cuando se van afinando, se acercan, luchan menos y de repente es como si las ondas se estuviesen moviendo juntas, paralelas. Tenéis que escuchar esto para averiguar lo que significa si estáis afinados o desafinados. Y eso podéis hacerlo tocando la misma nota del pedal y moviendo arriba y abajo la afinación para ver cuando dais en el clavo. También podéis practicar escalas, no solo arpegios o acordes con el pedal. Por ejemplo, aquí tenemos una escala de si bemol con el pedal. He podido escuchar que tenía un pequeño problema para afinar el si bemol agudo. Es algo que trabajaría para que la nota estuviera afinada desde su emisión. Uno de los aspectos a tener en cuenta a la hora de poner un pedal es saber elegir el adecuado. Pongamos por ejemplo el siguiente ejercicio. Tenemos un bemol. Empieza en fa. La tonalidad es fa mayor. Una posibilidad es poner el pedal de fa. Así sonaría. He podido ajustar muchas de las notas. Sin embargo, otra posibilidad, porque la música a veces se mueve de lo que llamamos un acorde de tónica a un acorde de dominante, puede que sean cosas que no habéis escuchado todavía, es poner el pedal de la dominante o del quinto grado de la escala. Una forma de encontrar ese quinto grado es descubrir el nombre de la tónica, en este caso, fa. Y contar cinco notas hacia arriba. Así que tenemos fa, sol, la, si bemol, do. Do es la quinta nota. Poner el pedal de do muchas veces me ayuda a afinar más notas o encaja más notas que en el caso de fa. Voy a tocar la línea de arriba otra vez, usando el pedal. Como veis, con el pedal de do generalmente notas que está en una tónica. Una tercera, una cuarta, incluso una quinta por encima, son notas que podéis afinar con este pedal. Suena un poco complicado, pero no lo es tanto. Está relacionado con la naturaleza del sonido, con lo que llamamos acústica. Pero experimentar con diferentes notas es lo ideal, escuchándoos. Poned el pedal en la tónica o en el nombre de la nota y después subid cinco escalones sobre ella. Experimentad usando el oído, os ayudará a tocar afinados. Creo que así avanzaréis rápido. Después de todo, no saldríais en público sin echaros un vistazo y peinaros. Del mismo modo, antes de tocar en público, examinaos utilizando el metrónomo y los pedales de manera que toquéis mejor para que lo hagáis lo mejor posible. Os animo a utilizar estas dos herramientas y ajustar vuestra forma de tocar. Que Dios os bendiga. Amén. 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 Amén.